Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Hoy estamos en el día 28. Ya pasaron 28 días. ¿Cómo te fue? ¿Cómo no fue? Es una buena pregunta e hice un silencio a propósito para darte tiempo a pensar. ¿Qué hicimos en estos 28 días? Es una buena pregunta. ¿Sabes? Hoy el tema principal es el poder. El título es Con Poder y nos lleva a Lucas 10, un capítulo espectacular de la Palabra de Dios, como todos. Pero quiero que vayamos juntos a Lucas 10, al verso 19, para ver qué nos dice. Y dice el Señor, no lo dice la iglesia, no lo digo yo, no lo dices tú, dice el Señor, he aquí, os doy potestad. ¿Qué es potestad? ¿Qué es potestad? Significa dominio, significa poder, dice, os doy potestad, dominio, autoridad, poder, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué promesa? ¿Qué cosas que nos está diciendo el Señor? Con esto en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, tengo que salir a la batalla, pero sin ningún, absolutamente ningún temor. Dice, pasaje como este nos llena de gozo y paz, sabiendo que Él me ha prometido que me va a dar dominio, autoridad, poder sobre las huestes de maldad, sobre los espíritus inmundos. Nos fortalece estas palabras, sabiendo que si el Señor está con nosotros, che, ¿quién contra nosotros? Nosotros, lo tenemos en claro esto, que si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Es precioso, te da un gozo, una paz que a veces no podemos entender. Estamos en plena guerra, en plena batalla, pero tenemos paz en nuestra alma, en nuestro corazón. Quiero volver una vez más a leerte este versículo, porque es importante que nos logravemos nuestro corazón en nuestra alma. Dice el Señor, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, absolutamente nada, nos podrá dañar. Si queremos ver el barrio, la ciudad, el mundo, en nuestro país, transformados, estamos cansados de ver violencia, de ver muerte, destrucción, de ver lo que el enemigo está haciendo en nuestro barrio, en nuestro país, en el mundo. Si queremos ver esto transformado, empecemos por caminar alrededor de nuestra manzana, orando por cada casa y bendiciéndola. Si somos constantes, veremos cambios que ni siquiera nosotros pensábamos. Veremos nuestro barrio transformado, nuestros vecinos transformados. Y si hará la realidad, la palabra de Dios que nos dice, en Mateo 25, verso 23, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tendremos que arrancar con mi vecino, con los que están al frente, con mi manzana. Si te animás, te invito, en el nombre de Jesús, a recorrer nuestra manzana y orar casa por casa y veremos al poco tiempo la transformación de mi manzana. Y cuando la veamos, vamos a querer más. Y el Señor te dice, che, fiel en lo poquito, te di solamente una manzana. Ahora te pondré y te llevaré a lugares mucho más grandes, mucho más importantes. Y algún día podremos predicar a multitudes. ¿Lo crees? Dice que después de haber hecho esto, el Señor dice, entra en el gozo de tu Señor. Claro, nos sentiremos gozosos, nos sentiremos alegres, nos sentiremos realizados. Dios te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. ¿Lo dejas? Le dices, sí, Señor, esme aquí, envíame a mí. Bueno, Él te está enviando y te está dando poder, autoridad. Te está dando dominio. Úsalo. Usémoslo. Usémoslo. ¿Te animás? Caminamos juntos esto. Que Dios nos dé luz a nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que Él quiere. Y dé que nuestros oídos espirituales puedan escuchar su voz y seguir al Maestro. Amén. Dios nos bendice. Amén. 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 Gracias por ver el video.